Un programa que empieza el día 2 de mayo al 31, vamos a tener el 100% de descuento en únicamente multas, el recargo por ley no se quita, entonces vamos a estar todo el mes en el edificio Trigueros, en obras públicas, registro civil y los fines de semana vamos a estar en los centros comerciales que es Mega Las Palmas, Mega Carey, Ahorrera Coyol y también estamos en Floresta.